Las instalaciones del Colegio Julio César Tello en San Joaquín se lleva a cabo una importante actividad académica denominada el Día del Logro, hasta donde ha llegado la Directora Regional de Educación para compartir con alumnos y docentes y saber cuál es el nivel educativo que se plasma hoy en importantes trabajos. Bueno, hoy es un día de fiesta en varias instituciones educativas de nuestra región y debo manifestar con gran satisfacción de que los maestros están cumpliendo los objetivos y se ve el logro de aprendizajes, como hemos podido observar a un alumno que ya está por finalizar su secundaria y ya tiene claras las ideas de qué es lo que quiere ser en el futuro. Con presencia de la Directora Regional de Educación también se hizo una importante exhibición de nuestras danzas típicas aquí en el Colegio Julio César Tello. Profesor, ¿cuál es la idea de que los alumnos practiquen nuestras danzas? Demostrar que lo nuestro es primero. Aquí estamos practicando la marinera y así hay muchos muchachos que también practican danza de la sierra, que es lo más importante que nos identifica a todos los peruanos. Bueno, y aquí también se hizo una importante exhibición del área de industria alimentaria. Cuéntenos, ¿qué hay hoy día? Bueno, nosotros hemos hecho... Bueno, vamos a poner por el Día del Logro, vamos a poner sobre el bizcocho de zanahoria. ¿Bizcocho de zanahoria? ¡Por Dios! Con razón hay bastante conejos cerca. Pruebe si quiere. A ver, vamos a probar. Bizcocho de zanahoria. ¡Buenísimo! Y de la zanahoria nos vamos hacia el Sistema Planetario. Hola chicos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué hay aquí? Sistema Planetario Solar. Estamos viendo un grupo de compañeros de la institución educativa, Julio C. Tello, explicando lo importante que es el Sistema Planetario Solar ahora en el Perú, ¿no? Mis compañeros saben lo que tienen que hacer, chicos, expliquen. Mira, aquí está Mercurio, Venus, Júpiter, Tierra, Saturno. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. No solamente comida y Sistema Planetario, sino también aquí hay arte. El arte de escribir, el arte de exponer y, por supuesto, también poemas, ¿no? Cuéntenos. Sí, claro, de poema hemos participado y ganamos el primer lugar en el poema de... ¿Los Juegos Florales? De los Juegos Florales. Un aplauso para ellas, entonces, por favor. Gracias, gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Cómo se siente estar participando en un evento tan importante como el de Agua? La verdad, se siente orgulloso porque estamos, además de demostrar nosotros nuestra capacidad, demostramos y estamos nosotros participando y representando el colegio. ¿Ustedes eso mismos lo han trabajado? Sí, nosotros mismos, con los alumnitos de primero o de secundaria, hemos trabajado ellos mismos, han creado sus cuentos, han elaborado el afiche, la cartilla y, bueno, ellos tienen mucha imaginación y yo sé que pueden mucho más. Es interesante, no solamente dibujan, sino también hacen su propia historia. Sí, ellos crean sus mismas historias, ellos son los creadores y son los autores de aquellos cuentos. La vestiriente en Inca surgió para diferenciar diferentes incas. Esta es la Maica Pacha. La Maica Pacha surgió para identificar los gobernantes de los incas. Esta es la capa. En la parte de atrás tenemos al Dios Sol. Director, ¿cuál es el significado de esta reunión el día de hoy? El día de hoy está celebrando la sección secundaria, el Día de Logro de Aprendizajes. ¿Aquí se mide, de alguna manera, el nivel académico de estas reuniones? Es un reto que ha planteado el Ministerio de Educación y nosotros hemos cumplido con este gran reto. No solamente se ha trabajado en el tema de ciencia, de artes, sino también en la preocupación de cuidar el planeta. Chicos, ustedes están ahora en el área de CTA, que es lo que viene a hacer un poco promover el desarrollo de las plantas. Cuéntenos. Sí, hemos sembrado las plantas porque son el pulmón de la ciudad, porque nos dan oxígeno, además nos dan sombra y nos dan sus frutos.